El sacramentos de la Iglesia Católica Y yo he sentido en mi cuerpo cuando un cura me hacía el ritual romano antiguo y me pegaba un viaje que me mareaba y todo cuando te dicen de palabra casi, a la nena, Dios te perdona todo, te irá a rezar un padre nuestro y así no vale de nada. Bueno, tanto no vale ni una cosa ni la otra, pero desde luego, claro, aún se queda pero una persona cuando nota que se lo sacuden así de encima. Bueno, pues nada, que yo estaría encantada de saber cosas, aunque claro, sé que por ejemplo los protestantes no os creéis ciertas cosas que a mí me han enseñado desde niña, sé que tendría que adaptarme, jeje. Posdata, lo de la aparición de Lourdes a mí siempre me dio una mala espina, porque claro, ella vio el tema del Vaticano y el 13. Y hay un sitio en Cantabria, cerca de mi ciudad. Bueno, yo soy asturiana, o sea que está una hora y media de donde yo vivo. Pues hay un pueblo donde también hubo unas apariciones en los años 60, Garabandal. Precisamente esta semana alguien me envió un vídeo sobre esto, es curioso. Y yo he ido a ese pueblo y en ese pueblo reina Satán. La gente piensa que ve a la Virgen y esa gente tienen todos una obsesión demoníaca, pero de las gordas. Vi allí cada espectáculo que marché para casa horrorizada. Hay una señora que le va poniendo las manos en la cabeza a la gente y les dice que está viendo a la Virgen en vivo y en directo y que le da recados y mensajes para todos. Y lo peor es que no es solo una, hay varios. Y a la gente a la que le pone las manos a continuación se va enfermando de cosas aparentemente psicológicas. Menudo miedo. No sé en qué va a acabar esto, pero a mí que por favor me pilles en este problema, al menos que pueda correr cuando me persigan por cristiana. Muchas gracias por leer este tostón, le agradezco mucho de verdad y perdóneme por la intromisión en su correo así de repente. Soy la reina del Google, siempre termino encontrando todo y lo encontré. Si le apetece que le cuente más o contarme usted o ayudarme con mi problema de alguna manera, un abrazo enorme desde Oviedo. Pues bien, este testimonio os lo he querido poner para que veáis. No es el primer caso de algún tipo de personas que están sufriendo estos tipos de problemas. Y me estoy dando cuenta de que realmente hay mucha más gente de la que parece que está sufriendo este tipo de situaciones. ¿Sabéis? Ella lo dice, cada vez proliferan, parece ser como setas, ¿no? El reiki por aquí, maestros por allá, no sé qué, yogas. Y está siendo totalmente cierto. Se ha difundido a una velocidad tremenda. Y cada vez más gente está cayendo en esas redes y no se dan cuenta de dónde se están poniendo. Todo esto nos debería hacer pensar y mucho. ¿Por qué os digo esto? Pues os lo digo por un motivo muy claro. Deberíamos hacer un análisis de la historia. Cuando Jesús apareció en Belén, era una época en la que no había profeta en Israel desde hacía unos 300 y pico de años o 400. Y la situación se había agravado tanto que lo que pululaba era precisamente el poder de Satanás. ¿Y cómo se manifestaba ese poder? Se manifestaba con algo que si vosotros cogéis vuestras Biblias, precisamente veréis que era algo bastante habitual y que en los evangelios se registra en bastantes ocasiones distintas. ¿Sabéis? La historia se va a repetir. Antes del retorno de Cristo, la situación será paralela. ¿Y qué sucedía en esos tiempos cuando Jesús apareció en escena en su ministerio de tan solo tres años y medio? Vamos a ver algo que no fue tan solo justo del tiempo de Jesús, sino incluso posterior, que los discípulos también tuvieron que participar de lo mismo. Me gustaría que si estáis en casa y estáis siguiendo esta conferencia, cogieseis las Biblias. No os he puesto precisamente los textos bíblicos en PowerPoint. Quizás va siendo hora de que todas las personas que estáis siguiendo las conferencias agarréis una Biblia y os dediquéis a estudiarla, porque vais a encontrar detalles que siempre son muy significativos. Y que yo os puedo mostrar imágenes en PowerPoint, pero me gustaría que todo el mundo comprobara si realmente esos textos están ahí o me los estoy inventando yo. Y me gustaría que os fueseis familiarizando con agarrar entre vuestras manos a este libro de los libros, porque allí vais a encontrar las soluciones a todos vuestros problemas. Os voy a remitir, para empezar, a un texto que se halla en el libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 24. Nos está hablando de Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿No dice que le trajeron un endemoniado? Endemoniados en plural. ¿Fue solo en ese lugar, en Siria, donde precisamente ahora está pasando todo lo que ya hemos visto en las noticias? Leamos un poco más adelante, en el mismo evangelio de Mateo, capítulo 7, leamos el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este texto, estos dos versículos, son muy afines a lo que esta chica está viviendo. Aquí nos está haciendo referencia de gente que ya estaba echando fuera demonios, y gente que con el paso del tiempo seguiría intentando echar demonios. Y que más o menos parece ser que la cosa se conseguiría. ¿Quiere decir esto que realmente las personas que están haciendo estos exorcismos provienen de Dios? El texto es muy claro, porque nos está diciendo Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si os habéis fijado en los rituales que utilizan para intentar sacarle demonio, está hablando de unos procedimientos que para nada son bíblicos, sino que son patrañas, espiritistas, que tienen otras significaciones, y que les aplican a estas personas que están sufriendo este grave problema. Con la cual cosa jamás realmente quedarán bien estas personas, porque seguirán participando de las cuestiones satánicas, pensando que están recibiendo el bien. Esta es la labor de estos exorcismos. Seguramente, espero, que haya personas, exorcistas, católicos, que realmente de corazón sigan a Dios. Espero. Pero estas personas deben conocer la verdad, y deben saber que realmente así las cosas no funcionan. En la Biblia se registran gente, exorcistas, y que ya actuaban en los tiempos de los apóstoles también, y que no provenían de parte de Dios. ¿Sabéis? Y ya lo hemos mostrado en las conferencias del gran engaño, como precisamente hay escuela de exorcistas. ¿Esto hay que aprenderlo en escuela? Vamos a ver más textos bíblicos, que veremos qué necesidad de escuela necesitaba Jesús para echar fuera a los demonios. Leamos en el capítulo 8 de Mateo también, el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. A ver, vosotros leéis aquí que diga, y cogieron agua bendita, Jesús la cogió y se las esparció encima, y le dio golpes de crucifijo, o alguna cualquier historia rara. No. Con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Sabéis? Yo sé de casos que han habido exorcismos, donde pastores adventistas o no pastores, se han tenido que afrontar ante estas situaciones con gente endemoniada, y no han tenido que utilizar nada de todos estos artilugios que el catolicismo emplea, utilizando un libro especial, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido tal como hacía Jesús con la palabra. Pero a veces hace falta, además, oración y ayuno, dependiendo de la categoría de demonio o de demonios que una persona pueda llegar a tener. Es estremecedor, ¿verdad? Y no hace ninguna gracia a eso, y más cuando hay manifestaciones de demonios que son capaces de hacer las mil y una contra la persona que está allí. No solo en el endemoniado, ¿entendéis? No son cosas nada agradables. Pero los métodos bíblicos no son los que utilizan los católicos. El poder de la palabra de Dios. ¿En el nombre de quién hay que sacar los demonios? ¿De Jesús? Sencillamente esto, no más. Capítulo 9, también de Mateo. Versículos 32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ya veis, hay endemoniados que pueden quedar mudos porque un espíritu de demonio dentro de ellos les provoca precisamente eso. Pero ya veis si la gente quedó atónita cuando dijo que nunca se había visto cosa semejante en Israel. Que Jesús, con su palabra, sacara esos demonios. Mateo 15, 22. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y cómo continúa el texto? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras tan duras? Aparentemente muy duras, ¿verdad? ¿Por qué esta señora no era de la casa de Israel? Era de la zona cananea, de Tiro, Sidón, esas regiones. ¿Y eso estaba bien que Jesús dijera eso? Sigamos viendo el relato. Entonces ella vino y se postró entre él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella sabía que Jesús le estaba diciendo, tú no eres del pueblo de Israel. La comida es para el pueblo de Israel. Y ella veía claramente en las palabras de Jesús, sí, pero nosotros también necesitamos de esas migajas, nos alimentamos de esa palabra del pueblo de Israel. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no había utilizado estas palabras duramente porque sí. Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Jesús no era alguien que fuese a dañar con sus palabras, sino que ponía a prueba a las personas para que saliese lo mejor de ellas. Y eso lo hace con nosotros, poniéndonos en muchas circunstancias diversas, para ir puliendo nuestro carácter y acrecentando nuestra fe. Gracias a que esta mujer superó esa prueba de fe. Solo, fijaos lo que hizo Jesús. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús ni tan solo fue allí. Solo concedió el deseo de esta mujer. Por fe. ¡Gracias! ¡Gracias!